Conoce a los finalistas de la competencia internacional del festival latino Más grande del mundo Yo te lo doy, tranquila porque estoy convencido Que lo cura el dolor, está entre tú y yo Ya no tengas rencor, ponle sabor Olvídate de todo conmigo, que la vida es mejor Me quiero escapar contigo Necesito tus ojos, tu voz Algo que me ha en la vida No te lo doy, tranquila porque estoy convencido Mi sombra, mientras todo explota Voy girando Siempre me buscaba Cuando estés herido, pruebo una palabra Es tan fácil, solo di perdón Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa Y tú te quedas Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé Festival Internacional de la canción de Piña del Mar 2019 El festival latino más grande del mundo Festival Internacional de la canción de Piña del Mar 2019 Gracias por ver el video.